El conocido terrorista Félix Rodríguez Mendigutía se encuentra en estos momentos en Panamá para participar en un llamado simposio por la unidad cubana. El escenario de la séptima cumbre de las Américas ha sido invadido por mercenarios y connotados terroristas. Tal es el caso de Félix Rodríguez Mendigutía, quien escudándose tras el concepto de sociedad civil, se intenta legitimar en este evento. Este hombre es un criminal, un criminal al servicio de los intereses norteamericanos. Lo ha sido desde el año 59 estar presente. Un hombre totalmente vinculado a la derecha recasitrante de la emigración, pero detrás es cumpliendo orientaciones de sus patronos, de los que han sido siempre sus orientadores, que es la agencia de inteligencia. Según José Luis Méndez, del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, desde épocas muy tempranas, Mendigutía se mostraba en contra del proceso revolucionario cubano y su líder Fidel Castro. Ya en el año 60, él propuso un plan para asesinar, en aquel momento, al primer ministro cubano, Fidel Castro, en el año 60. Y fue consecuente después, con dos toneladas de explosivos. O sea, que es un hombre que es totalmente al servicio de los peores intereses, de más de diez administraciones norteamericanas que han depilado por la Casa Blanca. Conocido como el gato entre sus secuaces, Félix Rodríguez es reclutado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en 1960, organización que le permitió aliarse a otros terroristas a lo largo de su carrera, como Luis Posada Carriles, Jorge Mascanosa y Orlando Bosch, entre otros. Es Luis Posada que se conoce en la CIA, en estos grupos de preparación. Después están en los campamentos, unos campamentos que operan en Centroamérica y que se entrenan también en el sur de la Florida, en 1963 y 1964. Comparten cursos de preparación de rangers, o sea, especializados en contra de subgencias, y en Fort Benning. De ahí comienza toda una relación entre ellos. Pero sus vínculos van mucho más allá. Con George Bush Padre, director de la CIA de 1976 a 1977, y presidente de Estados Unidos en 1989, también tiene sus historias. Él los conocía de primera mano. Eso es lo que hace, por ejemplo, que después, cuando ingresa ilegalmente Orlando Bosch a Estados Unidos en el año 87, hay toda una promoción donde participan Elena Rowe, Mario Díaz-Balart, Lincoln Díaz-Balart y todos los más actualizados. Pero ellos, por eso es la relación entre ellos. Y además, porque, por ejemplo, Félix estaba al frente de este grupo de cubanos en Centroamérica, hay un derribo de un avión, se descubre. Es el detonante de lo que sería el Irán Contra primero, o sea, el Irán Gate, después el Irán Contra, que se van descubriendo nuevas cosas. La presencia de drogas en la base de Ileopango, en las casas de seguridad a las cuales estaba acá, Golubosada Carriles. Como perro de presa al servicio del gobierno norteamericano, Mendigutía se jacta hoy de haber asesinado a Ernesto Che Guevara, uno de los hombres más extraordinarios de todos los tiempos. Él es el que dio la orden, y incluso hay una foto de él, que el Che todavía en vida, que él lo pone en su libro, o sea, está Félix. Félix recibe la orden, pero se la da a un boliviano, el boliviano es el que asesina al Che, o sea, el que dispara, el que ejecuta. El que estaba ebrio, que lo emborracharon, que disparó, sin saber lo que estaba haciendo, fue un boliviano. Pero la orden vino de Washington y fue ejecutada, recibida por él, porque él era el comunicador, era el telegrafista, el que recibía los cables, recibió la orden, y entonces, bueno, la autoridad es boliviana. Yo te digo que hay un nivel de acreditación por parte de que no minimiza en nada su responsabilidad y su criminalidad. Es un criminal nato y además lo ha sido consecuente durante toda su trayectoria criminal en todos los países que ha ayudado a la represión, como yo te he contado. Pero en ese caso hay inexactitudes históricas que se han podido establecer del papel realmente que jugó él, y él se atribuye más de lo que él hizo. Hoy, este hombre se pasea por la ciudad de Panamá, participa en eventos y ofrece conferencias de prensa en las que se pronuncia a favor de los derechos humanos. Está en el lugar equivocado, o sea, él no tiene ninguna relación con Cuba, nunca la ha tenido. Él estudió en Estados Unidos, nació en Cuba, en Santa Espíritu, en el año 1941, pero toda su trayectoria ha sido en Estados Unidos. Él no tiene nada que ver con la realidad cubana, ni mucho menos con la sociedad civil cubana. O sea, es una forma, la presencia de él es una actividad totalmente provocadora. dirigida a ese fin. Félix Rodríguez Mendigutía, un connotado terrorista que durante 30 años ayudó a destruir la sociedad civil de América Latina, se presenta como defensor de la misma en los foros paralelos de la séptima cumbre de las Américas. Hay un ejemplo microlocalizado en esta cumbre de las Américas que dice que estos mercenarios, uno de los mayores representativos de Félix Rodríguez, han luchado por más de 50 años para evitar que la sociedad civil, como la entendemos nosotros, como se desarrolla en América Latina, logre sus objetivos. Han sido luchadores contra la sociedad civil en toda América Latina. Yosbel Buyaín y Zenia Balón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir.